Y recientemente la Asamblea de California aprobó una propuesta de ley que le prohíbe a los arrendatarios de viviendas amenazar a los inquilinos con contactar a las autoridades de inmigración si realizan una queja con el fin de proteger sus derechos. Marinés Linera nos tiene el informe en nuestro segmento de Inmigración al Día. Muy buenas tardes, Marinés, y adelante con la información. Gracias, Regina. Bueno, la medida fue aprobada con 46 votos a favor y 15 en contra. La misma tiene como objetivo proteger a los inmigrantes indocumentados de las amenazas de llamar a las autoridades inmigratorias si estos exigen sus derechos como inquilinos. Lo que estamos viendo en California es un ataque en contra de inmigrantes en muchas áreas diferentes, incluyendo en el área de vivienda. Hemos visto que muchos dueños de departamentos o casas tratan a los inquilinos de forma diferente si son latinos o si bien que son inmigrantes árabes o latinos. La propuesta de ley le prohíbe a los arrendatarios revelar el estatus migratorio de sus inquilinos, esto con el fin de evitar deportaciones masivas. Y es más, eso está ocurriendo aquí en Sacramento también, que están aumentando por el cielo las rentas y los dueños quieren sacar a los inquilinos y muy seguido lo hacen a través de amenazas que si no obedecen la orden de salir sin orden judicial, que le van a llamar a la migra. Esta es una de las medidas propuestas por legisladores de California para combatir la promesa del presidente Donald Trump de erradicar la inmigración ilegal. Hemos visto un aumento de actividad de la migra, están siendo mucho más duros con los inmigrantes, buscando registros anteriores en la frontera, en las cortes, para acaparar a más inmigrantes y ponerlos en proceso de deportación. Creo que eso ha creado un ambiente donde otros actores en la comunidad, dueños de propiedades, piensan que pueden tomar ventaja de los inmigrantes por este temor general que ahora tenemos en este estado, en este país. Es toda la información que tenemos en nuestro segmento de inmigración. Regresamos contigo, Regina.